La UPRA participó en el webinar Unidad Agrícola Familiar y esto fue lo que nos comentaron. Es un referente de política pública muy importante para los programas de dotación de tierras que desarrolla el país. Es el área mínima con la que se puede dotar a una familia campesina para que genere los recursos suficientes que le permitan tener una vida digna en el campo colombiano. Además de esto, la Unidad Agrícola Familiar tiene un papel importante en el ordenamiento territorial, ya que se constituye en la unidad mínima en el suelo rural donde se puede hacer una explotación eficiente de las actividades agropecuarias. Por ende, en los territorios, tanto las autoridades regionales como las autoridades municipales deben de hacer un esfuerzo por adoptar la UAF de tal manera que les permita como instrumento analizar y corregir fenómenos en sus territorios como lo son el fraccionamiento antieconómico de la propiedad para evitar que el suelo rural se fraccione en minifundios que hagan improductiva la tierra rural. La importancia de esta nueva metodología es, por supuesto, que permite una actualización. La metodología no se ha actualizado hace 27 años y con esta metodología es un ejercicio más riguroso que permite tener cálculos más precisos de la unidad agrícola familiar que pueden ser aplicados en los programas de acceso a tierras a título individual. El ámbito de aplicación de esta metodología es para acceso a baldíos, adjudicación de baldíos, adjudicación de baldíos reservados, adjudicación de bienes fiscales patrimoniales y subsidio integral de tierras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!